La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, ya es la cuarta causa de muerte en el mundo, pero sus cifras no solo crecen por la pandemia, sino también con los fumadores. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, es una inflamación en las vías respiratorias que causa dificultad para respirar y que hoy con la pandemia se ha convertido en la cuarta causa de muerte en el mundo. La EPOC es una enfermedad muy frecuente. En Colombia, 9 de cada 100 adultos mayores de 40 años tiene EPOC. El problema es que solo tres de ellos saben que lo tienen. Estos trastornos en las vías respiratorias aparecen generalmente a partir de los 40 años y afecta a hombres y mujeres por igual y los casos mortales de esta enfermedad pueden aumentar por estos días con el inicio de la temporada de invierno en el país y la actual pandemia por COVID-19. Al tener una enfermedad respiratoria previa de base y tan grave como puede ser tener EPOC, sobre todo EPOC catalogado como grave y además no bien tratado, las personas con EPOC expuestas tienen un mayor riesgo de tener un COVID complicado. La causa más frecuente es el tabaquismo y cualquier exposición a humo, sobre todo cocinar con leña. Las personas jóvenes expuestas a algunos de ellos sufren la enfermedad por encima de los 40 años, es decir, hay personas que habiendo sido fumadoras o expuestas a humo, tienen la enfermedad pero aún no la sufren y no han sido diagnosticados. Hoy estamos viviendo el porcentaje de pacientes con EPOC por los que fumaron o persisten fumando desde hace más de 20 años, es decir, los fumadores jóvenes de hoy van a sufrir la enfermedad 20 años después. Mañana en el mundo se celebra el Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Ostructiva Crónica que promueve la Organización Mundial de la Salud en busca de conocer un poco más sobre esta enfermedad y una mejor atención a los pacientes diagnosticados.